Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias con los candidatos a la Intendencia de Viedma. Lo reiteramos, están con cada uno de ellos. La idea es que tengan su espacio, el tiempo que necesiten, para contarnos sobre su proyecto político, saber un poco de su vida. La idea de esto, que fue pensado para que el vecino tenga su oportunidad. Hemos visto que gran parte de los candidatos manejan su propuesta, más allá del camino a los barrios, de hacer reuniones. En cuanto a medios se refiere, lo hacen mucho más con las redes sociales que a través de los medios tradicionales. Otros nos han preguntado cuánto cuesta el espacio para venir a sentarse aquí, y nosotros decimos que no le cuesta absolutamente nada. Acá queremos que estén los nueve candidatos para que los vecinos tengan su propuesta, y después, el próximo 16, tenga la opción de elegir por el que tengan intenciones de votar, por el que le ofrece la mejor propuesta, porque les da el perfil que ustedes quieren votar. Entonces, decidimos dar este espacio a los nueve candidatos para que tengan esa alternativa. Buscamos un auspiciante, Sementos del Valle, para que pueda solventar los gastos de este espacio, con todo lo que ello implica, y se los regalamos a los nueve candidatos. Así que, si ustedes van a poder ver, seguramente, pues estamos grabando a todos, para que ninguno diga estuve primero, estuve después. Estamos siendo lo más equilibrados posibles. De hecho, también reitero, después de 37 años de profesión, es la primera vez que tengo preguntas escritas para no preguntarle una cosa a uno y que el otro no tenga la oportunidad de responder solo a lo mismo. Así que, con esos parámetros, ya han pasado aquí varios candidatos. Hoy es el turno de Cristian Papático, un hombre de Viedma, y que quiere conducir los destinos de la ciudad. Está dentro del sector que impulsa como candidato a la gobernación a Ariel Rivero, y a nivel nacional su referente es Javier Milay. Cristian, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Raúl, y buen día. Bueno, te hemos convocado porque queremos tener algunas precisiones. Hemos hablado poco porque, bueno, has venido a la campaña ahí en el último tiempo. Así que hoy te vamos a sacar el jugo. Dale, dale, Daniel, por el Viedma. Bueno, no, la idea en principio es que nos cuenten un poco, digo, sos, quien dice Papático, es un apellido casi un símbolo de Viedma, casi como Francisco Viedma y Narváez, Papático está más o menos en línea. Así que contanos un poco de tu vida personal. Sí, mi familia ha dejado una impronta en Viedma. Muchos sacrificios de vida algunos de ellos, ¿eh? Es sacrificio, en realidad es trabajo y sacrificio, siempre. Porque es la característica de la gente de antes, de la gente que vino de Europa y vino con esa impronta, de trabajar y formar una familia y desarrollarse. Mirá, yo soy nacido, criado acá, estudié en la escuela número uno de Viedma, ahí realicé la primaria, después estudié en el colegio industrial, destructor Ara Hércules, industrial número dos. Tuve muy buenas experiencias, ahí terminé como maestro mayor de obra, o sea, perito constructor, constructor de primera en esa época era. Y bueno, el tema de la construcción siempre me apasionó, pero bueno, decidí pedir el traslado a Buenos Aires. Yo entré como cadete en el ámbito público a los 14 años, en esa época se podía cadete categoría D. Claro. Y empecé a desarrollar mi vida, o sea, desde los 14 años trabajando, andando por todos lados, conociendo toda la administración pública. en la Administración Provincial de Energía, APES se llamaba en esa época. Y bueno, se me pedí el traslado a Buenos Aires para ir a estudiar, y me recibí de contador público, como uno dice, las cosas se hacen paso a paso, digamos. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires de contador público, y después pedí el pase para volver a Viedma. Y bueno, esa es un extracto de mi vida, de lo que me desarrollé y cómo fue mi vida. Y contame un poco, ¿desde cuándo haces política? Uno hace política toda la vida. O sea, yo fui, estando en Capital Federal, fui el presidente del Centro de Estudiantes durante un lapso de tiempo en Capital Federal, el Centro de Estudiantes de Río Negro, que había en esa época también. Y la verdad que ser presidente de un centro de estudiantes te demanda mucho tiempo, y no estudiás. Entonces no, dije, no, esto no es para mí. Me tengo que poner a estudiar, porque si no, no me voy a recibir nunca más. Porque ya venía con el tema del pedido de pases. Hay una persona que fue ministro de Gobierno, Rulli, que fue la persona que me dio el pase a Buenos Aires. Roberto Rulli. Sí, voy a estar agradecido toda la vida, porque él me dio la oportunidad de poder hacer mi segunda etapa de la vida, digamos. De poder estudiar, desarrollarme, y poder volver acá a Viedma a devolverle algo de todo lo que me dio. Roberto Rulli, recordamos que fue ministro de Educación, y además es un hombre radical de los pagos de Crisólogo Larragle, de Avellaneda. Igual no tengo mucho trato con él. Fue una persona que marcó mi vida sin saber lo que capaz él no está ni enterado. Se está enterando ahora. De todo lo bien que me hizo en la vida. Se estaría enterando ahora. Ni a vos. Fue un empujoncito, pero ese empujoncito fue el... para que pueda despegar. Seguro. En los estudios, en todo. Y ahí regresaste a Viedma. Regresé a Viedma, seguí trabajando en la parte privada como contador público, y en la parte pública después de 36 años de antigüedad. fíjate cómo... qué poco inclusivo, o sea, qué feo que es el tema de los recursos de la seguridad social a nivel nacional, de esto estamos hablando. Que yo tengo 36 años de antigüedad, 36 años trabajando y trabajando y trabajando, y fue toda la solidaridad, porque vos sabés de que se contemplan los últimos 10 años de aporte, y todo lo que aporté durante toda la vida, ¿dónde fue? Claro. Entonces, ahí hay un desfasaje que espero que el próximo presidente lo solucione. ¿Que para vos será mi ley? Ojalá. Porque... Esa es una cuestión de que tendría que ser así, tendría que ser así, ¿por qué? Porque la gente de antes siempre dijo que tiene que estar alineado el gobierno nacional, provincial y municipal. ¿Sí? Estaría bueno que esté el nacional, al menos, con el municipal alineado. Entonces, tenemos una forma como para poder sacar adelante Viedma, tenemos recursos, dónde buscar recursos. Ahora, ¿qué pasa? En este momento está todo alineado y sin embargo, acá no han dejado nada, porque Viedma no está en las condiciones que debería estar, siendo la capital de provincia. Hablan de inversiones privadas, de que vienen acá a trabajar del ámbito privado, pero son empresas que contratan en Bahía Blanca para que hagan pavimento, eso no es una inversión privada. Viedma necesita trabajo genuino que se puede generar. Yo, como te dije, estudié en un colegio industrial y los mismos profesores, o sea, yo, en el caso de ser intendente en obras públicas, quiero poner a un docente del colegio industrial que ya estuve hablando con él, tiene mucho conocimiento sobre resistencia en los materiales, hormigón y todo lo demás, y para pavimentar barrios, capacitar a la gente de Viedma que no tiene trabajo, darle trabajo y que el dinero queda acá, que el tipo de Viedma vaya a gastar el comercio de Viedma, ¿me entendés? Porque, para que la plata no se vaya para afuera, ese es mi, o sea, el orden que yo tengo de prioridades en lo laboral. Y vos vas a decir, Cristian, papá, te hablas de estructura nada más, de estructura. Infraestructura es lo que le falta a Viedma. ¿Quién va a venir a invertir a Viedma si no tiene infraestructura? Nosotros tenemos un potencial enorme, como lo he dicho en otras oportunidades, en el parque industrial, porque este parque industrial, en comparación con el de Patagones, el nuestro, tiene gas, el de Patagones no tiene gas y no va a llegar porque es carísima la inversión, la obra que tienen que hacer para que llegue el gas al parque industrial de Patagones. ¿Por qué nosotros no tomamos las cosas buenas que hicieron bien otros políticos y por qué nosotros no les damos la posibilidad a toda la gente que está en el parque industrial de que se pueda desarrollar? No hay que matarlos con impuestos, no hay que matarlos, sino agarrar y, bueno, ustedes van a contratar a 40, 60 empleados cada sector y, bueno, hay que agarrar y apoyar a esa empresa. No hay que matarla con impuestos. A diferencia del tema del gas, pero Patagones tiene, por ejemplo, no pagan ingresos brutos. Van a cumplir 25 años sin pagar ingresos brutos. el tema de los ingresos brutos yo ya lo dije y esto, viste, que yo tengo un posgrado en tributación de la Universidad del Comahue. Ingresos brutos tiene que ver con un tema, ingresos brutos ya iba desapareciendo, ya estaba por desaparecer. En el último pacto fiscal ni siquiera lo firmaron y no se firmó ni se aprobó. Y esto que te digo está en las noticias. Entonces, ingresos brutos ya lo dijo Javier Milley apenas suma como presidente lo saca. Es un impuesto que se va a quitar. Y va a decir, ay, ¿cómo se van a financiar las provincias? Tenemos un montón de herramientas, hay coparticipación. No, no hay ingresos brutos nada más. Es triste si una provincia tiene que vivir de ingresos brutos. Seguro. ¿Sí? Que de hecho ingresos brutos todo el comercio y toda la gente sabe que era el 3% y de golpe nos encajaron un 7% y un 9%. Están tan locos. O sea, quisieron hacer un IVA provincial. No, no, muchachos, no es así. ¿Todo para qué? Para que algunos pocos puedan vivir. Cuéntame, ¿cómo ve este viernes de los últimos 20 años? ¿Cómo hace 20 años? Nada más que creció demográficamente, hay mucho más habitantes en el sentido, hay mucha gente de afuera, hay mucha gente, cuando uno agarre y dice vamos a hablar con la verdad, sí, hay mucha gente que viene a visitar a parientes en la cárcel, se quedan, son las tomas que tenemos en la parte de atrás, mucha gente que no es de acá y generalmente son, el vecino de acá es un vecino de trabajo, un vecino aguerrido, un vecino, el viedemense tiene su característica, su impronta, que eso lo conocemos únicamente los nacidos y criados acá, a diferencia de esta gente que viene y empiezan a haber robos, cosas raras, empiezan a haber problemas con el tema de los narcóticos y demás cuestiones en los barrios que hay muchas cosas para solucionar en lo que es el aspecto social y hay que darle una solución al vecino de Viedma, es un tema de trabajo, acá son cuatro años nada más para llevar adelante yo sé que es mucho más uno no se quiere perpetuar en un puesto político o sea no es mi intención mi intención es agarrar y trabajar lo máximo posible y tratar de dejar algo algo para Viedma dentro de lo que se pueda yo hay una cuestión que la quiero decir si te pido autorización para que cuando Fulkes le entregó el municipio a Pedro no es por hablar de otro intendente sino de cuando se lo entregó se lo entregó un municipio completamente estable con super hábito económico cinco masas salariales para pagarle el sueldo a todos los empleados municipales y esto es una cuestión también del sindicato yo quiero que los sindicatos tanto en el caso municipal tenés ATU, PCN y el SOYEM SOYEM yo estuve en el SOYEM y tienen mucho conocimiento de lo que es el empleado municipal y defienden al empleado municipal me parece bárbaro pero también tienen que tener en cuenta todos todos los sindicatos de que ellos son los que no tienen que permitir que se disparen las cuestiones que se disparen las cuestiones por ejemplo ahora hay una planta mintieron esto salió en el diario Río Negro y se mintió con el tema del censo y con esto incluyeron empleados empleados yo no sé exactamente hablan de que son 100 hablan yo no lo sé eso lo tengo que ver realmente como es pero si metieron 100 empleados en la planta eso lo paga el frentista ¿me entendés? y ya no es un municipio porque levantamos la persiana del municipio con 100 salarios más no nos jodamos entonces uno tiene que llegar y ver cómo está el municipio y ojo que no lo dejen detonado porque también como existen las auditorías existen las causas penales con el tema de los fondos como como lo dije en una nota sobre la ex o sea sobre la ex presidenta y ahora vice presidenta de la nación no voy a titubear en agarrar y mandar al frente sea vecino o no sea vecino el que hizo las cosas mal bueno va a tener que responder por las cuestiones que hizo ¿y por qué es el intendente? ¿qué te motivó? porque Viedma a mí me dio me dio mucho yo Viedma es un lugar muy especial en el mundo Viedma es un lugar muy especial y la gente que Viedma tiene tiene el paso de las lanchas por eso me agarraba y me decían del puente peatonal por ejemplo el paso de las lanchas es nostálgico agarrar y pararse ahí y ver la lancha que va que viene en la tarde nuestro río nuestra costanera yo salir de la escuela recorrer con todos mis compañeros o sea o ir caminando de la escuela número uno hasta los barrios y compartiendo con los compañeros de de la infancia siendo siendo eso que queda en la memoria guardado uno le tiene que devolver a Viedma todo eso bueno que uno recibió de chico o sea tiene que dejarlo sea en Viedma sea en ese ese es mi 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 pensamiento y yo la verdad eso es lo que quiero quiero dejarle algo a Viedma quiero dejarle algo pero cosas que queden para toda la vida no no cuestiones que sean soluciono ahora y con cinturales y mañana no no existan por ejemplo el pavimento arriba de las carpetas así como están haciendo todo apurado porque ahora hay elecciones caso barrio Santa Clara te lo doy así nomás de rápido rapidito barrio Santa Clara una calle pavimento hicimos una obra 460 mil pesos al vecino al frentista 460 mil pesos pago en lo que sea 60 40 no sé cuántas cuotas ahí yo lo tengo anotado en la nota que le mandó el municipio al al frentista y y bueno esa es una solución de por vida llega un verano como el que hubo empiezan a pasar los autos empiezan a levantar el pavimento pocitos por todos lados y quién se hace cargo total viene el intendente que viene no, no es así muchachos porque además si vos lo haces con adoquina de hormigón dejás todo adoquinado de hormigón eso dura para toda la vida y si se rompe una adoquina vas y cambiás esos adoquines y el costo sabe cuánto es 460 mil contra un frente que agarramos sacamos la determinación de costo y a mí me agarró y me dio 68 mil pesos más mano de obra ponerle a toda furia siento ¿por qué no hacen el que dura toda la vida y por qué hacen el otro? y porque capaz que ganamos y se pueda volver a negociar no sé ahora hablamos recién de esto de estar en línea nación provincia municipio teniendo en cuenta que el gobierno provincial están viendo vos crees que es un competidor del municipio o pueden tirar en conjunto el gobierno municipal con el provincial no tienen que tirar en conjunto en forma conjunta a veces se nota como que fue un competidor el de la provincia da esa sensación pero la verdad escuchame si estamos en la misma política a ver vos sabés Raúl el título de doctorado que le dieron acá en la universidad de Río Negro a Cristina ¿sabés de qué se trató? no doctorado en qué? en economía cuando tenemos una inflación galopante ¿sí? a mí me parece una falta de respeto a la moral pública esto ¿no se hace cargo? ¿ella no está dentro del gobierno? la verdad hoy en día porque es lindo cobrar 9 millones de jubilación es lindo todo esto es hermoso pero de eso se trata la casta esta gente no tiene derecho no tiene no tiene cara porque además es una falta de respeto al ciudadano al ciudadano de bien ¿cómo nos va a faltar el respeto así? no es que yo no me presenté al debate porque no, no porque es una falta de respeto es una falta de respeto una persona que esté en esa posición que se le dé un doctorado por una casa de estudio que nosotros estamos orgullosos de tener acá está bien está la universidad de Río Negro fue la primera universidad de Viedma y la red para mí es nuestra alta casa de estudio ahora tenemos la otra universidad de Río Negro la del Comahue perdón ahora tenemos la otra universidad de Río Negro que la trajo ya sabemos Pichetto sí es tenemos que defenderla porque es nuestra pero que vengan a mancharla así como la mancharon con un personaje siniestro a mí me parece una falta de respeto a la moral pública conté un poco ¿cuál es tu propuesta para temas sensibles como turismo deporte desarrollo social? no esas son nuestras herramientas de trabajo claro o sea esa es el pico y la pala la pala o sea eso eso es primordial ¿por qué? si uno ahora te puedo empezar a hablar no, no, no hay proyectos ya definidos hay que ver qué es lo que conviene en el momento hay que ver cómo se agarra el municipio ya te lo dije pero bueno lo principal vos no podés tener fogones en la costanera y no tener baños porque ¿dónde va la gente? la verdad va a compartir a comer un asado ¿dónde dejas? ¿dónde va? ¿dónde va a hacer hazañarse? no, es una falta de respeto eso ponemos carros de comida y no tenemos baños también ¿cómo es la historia? entonces la gente hablamos de una viedma donde la gente hace deporte y camina por ahí yo no me tiraría al pasto hacer abdominales por ejemplo ahí cerca ¿sabés? el tema hay cuestiones que son hay que aplicar un poco de lógica hay que ordenar esto se trata de ordenar acá no está ordenado ¿sí? el tema del impulso turístico estaría muy bueno yo te digo son cuestiones que nosotros las tenemos por escrito y me gustaría armar micro camping sonificados los micro camping son camping que tiene no tiene la capacidad de un camping gigante sino que están en diferentes lugares pero activan todo el desarrollo económico de cada sector de ahí viedma tiene que tener camping ¿sí? porque nosotros tenemos por ejemplo los encuentros de moto tenemos que vengo ahí del palo ese tenemos viene gente vienen turistas que quieren parar en un camping y no tienen ¿sí? bueno la proveeduría y ahí ya tenés desarrollo mínimo económico mínimo porque eso no es que da un gran desarrollo pero ya la gente la recibís de otra manera cuestiones como por ejemplo ahora después de la pandemia mucha gente ya no quiere ir a hospedarse en un hotel que esto del otro entonces o a departamentos entonces prefiere el tema de salir en motorhome claro la cantidad de motorhome ya han andado dando vuelta y no tenemos un lugar que no es no es algo complicado no necesitas tener conexión a cloacas inclusive ¿por qué? vos fijate que no tenemos un lugar para descargar aguas grises vos teniendo una cadena no una cadena estamos hablando de poco no es tampoco tanta cantidad de tres biodigestores con un sistema de desagüe que es muy simple muy simple perforado y con forestación porque además vos cobras para que vayan a descargar ahí o sea que ingresa dinero está generando nuevamente fuentes laborales no es algo muy loco todo lo que te estoy diciendo y a su vez tenés forestación que eso se corta y también se venden como puntales ¿me entendés? hay muchas cosas para desarrollar y que hacen a lo que es la ecología también que si uno no hace esto que yo te estoy diciendo ese motorjón no puede andar con 80 100 120 300 litros cargado de desechos que lo va a ir tirando en la ruta y después todo el mundo se queja entonces hay soluciones que dar y que además no sale una fortuna no te estoy hablando de obra multimillonaria vos sos un biodigestor es simple nos metemos en el mercado libre y ya sabes cuál es el costo que tiene y además está generando un puesto de trabajo ¿me entendés? lo que te digo o sea son cuestiones mínimas que uno tiene que uno ve en lo que es el aspecto turístico y te pregunto después en lo que es turismo por ejemplo el cóndor el cóndor el cóndor inclusive el aeropuerto como está el camino en el aeropuerto no podemos hablar de pedir frecuencias aéreas porque no se puede llegar hasta el aeropuerto es una eso es una burla ¿sí? por un lado que por ahí ingresa turismo por otro lado bueno Macuchito se lo mostró porque digo tenemos el autódromo enfrente que viene el turismo carretera nos hemos cruzado claro y lo otro que digo también es un tipo que viene a Viedma vienen los empresarios la gente que viene a través del avión muchas veces son tipos que podrían llegar a invertir en la ciudad la primera entrada a la ciudad es horrible para esa gente no dejo una buena impresión no desde el vamos entonces el bañero y el cóndor el bañero y el cóndor es impresionante tenemos un potencial terrible también aunque todos hablan del tabú ese de que hay gente que quiere estar tranquila y no les gusta que los molesten no, no es así si uno quiere tener desarrollo turístico tiene que haber comercio abierto 24 horas y no estar molestando al vecino de toda la vida pero tiene que estar ese servicio 24 horas tiene que haber baños públicos en diferentes sectores de la playa no puede haber el mismo baño público de otra vez vuelvo a caer en lo mismo es el mismo baño público de toda la vida el cóndor es el único que se conoce la verdad después teníamos el otro baño público vos fijate que en aquella época ya estaban más gozados estaban mirando ya donde era el camping municipal el camping municipal era abajo del acantilado claro donde hoy está el complejo el faro eso en realidad era el municipio ¿sí? y ahí estaba el otro baño público pero ahí te das cuenta ahí se hace la fiesta del mar y la campante y no tenemos un cambio municipal son privados conté un poco el tema de deporte y desarrollo social en deporte y desarrollo social yo esto estuve mirando cómo está o sea las frecuencias cómo están armados en los diferentes polideportivos en los dos que tiene Viedma es muy poco lo que hay que hacer porque nosotros acá en Viedma tenemos un instituto de educación física los profesores son de excelencia y se ve de que el armado de esto lo ha hecho un profesor porque lo hizo alguien que tiene mucho conocimiento ¿sí? el armado de lo que hoy está está en el municipio sí hay cuestiones mínimas que yo lo hablé en un programa deportivo a esto lo que yo modificaría porque esto es para agarrar lo que está bien está bien lo que está mal es así esta es la verdad lo que habría que agregar en la parte deportiva es ir un profesor al barrio no tener que los pibes venir hacia el centro ¿sí? que sea un poco más inclusivo el tema de los lugares en los barrios porque hay buenas canchas en los barrios lo que pasa es que le falta mantenimiento le falta todo si uno va a las plazas que están las canchas ve que le falta realmente mantenimiento eso es lo único después con respecto a la cultura ¿sí? la cultura el centro cultural está venido a menos no se respeta a la gente del ámbito de la cultura está realmente no está bueno se hacen fiestas multitudinales yo en la gestión si yo llevo a ser intendente esto me tira en contra pero la verdad no voy a traer fiestas sino que pienso invertir en la gente de acá nosotros tenemos muy buenos músicos tenemos muy buenos artistas para agarrar y desarrollarlo en forma zonal bajar los costos y que ese dinero vaya a los barrios para mí es fundamental otra vez estructura papático habla nada más que de estructura y no es así no es así porque todo tiene que ver con todo nosotros si no tenemos una buena estructura no podemos ofrecer nada esa es la realidad a ver vos sos muy chico pero seguramente has escuchado hablar de la comarca Viedma-Patagones en integración toda la vida que ha sido para la foto salvo creo que lo de Gilso ahora es el hecho más emblemático porque después han estado para la foto los concejales vos crees que Patagones-Viedma tiene un destino en conjunto o cada uno por su lado Patagones tiene su impronta Viedma tiene su impronta y hay casi 100 metros de altura de diferencia teniendo en cuenta que estás en Patagones te vas a tener que ir dentro de un rato no, no de acá nos miran de arriba sí sí, por supuesto no tengas dudas sí, sí no, no, no es en la comarca Viedma-Patagones toda la vida va a ser la comarca porque siempre tiramos juntos hay cuestiones que las tenemos que ver en conjunto por ejemplo hay una cuestión no puede ser de que haya un monopolio del transporte hay cuestiones que hay que verla hay que verla y hay que seducir inversores que vengan a cortar con eso o sea tenemos acá cambiándose a esa situación tenemos no hay competencia perfecta pero hay o el monopolio monopsoño monopolio tenemos todo tendríamos que traer un estudio de economía básica acá muy bueno acá porque acá tenés la realidad para mostrar de alguna manera digo cuando hacen las licitaciones de transporte no muchos se presentan porque ¿cuántas personas invierten en el transporte? bueno por eso digo porque acá muchos critican a Baló y en realidad el tipo yo no lo dije no, no yo lo digo no, no esto lo digo yo por lo del monopolio pero es el tipo que le pone el cuerpo y pone la empresa acá y es un vecino nuestro que muchos lo critican pero el tipo se la juega por el comercio uno viene del paro de la economía del comercio sabe cuál es el análisis del costo y uno no está bien uno yo sé la cantidad de empleados que tiene Baló yo sé o sea que es es una empresa a la que hay que apoyar por supuesto no estoy en contra de eso lo que sí una empresa no puede vivir del Estado no lo digo por Baló no, no, seguro pero hay que analizar hay que analizar todo yo tengo que tener los números para decirte para dar veracidad de este tipo de cuestiones pero cómo puede ser o sea no hay competencia ¿me entiendes? antes sí nosotros teníamos a Benítez y lo teníamos a Baló teníamos competencia no era competencia perfecta para que sea competencia perfecta tenés que tener una más distribución entonces Benítez hacia Patagones Viedma y Baló hacia Viedma claro pero eran dos ahora hay una sola una sola eso es un monopolio tiene el monopolio del transporte estaría bueno y es más hasta Baló Baló yo calculo que se pondría contento si tiene otra empresa porque él tendría que dar menos regularidad porque él ahora se está tirando encima toda la regularidad que tiene que tener el transporte en Viedma o sea él bajaría la frecuencia y estaría trabajando en competencia con otro más o sea que los costos se los estarían repartiendo bueno hay otro tema ahora tenemos la ciclovía que es la discusión de estos días pero el tema a ver cómo ordenar esta cuestión del tránsito en la ciudad de estacionamiento pero el tema acá que no están viendo por lo menos hasta no sé si habrá legislación en este sentido una cosa el tema de los autos las motos si ahora tenemos una ciclovía y la bicicleta no va por la ciclovía teniéndola ahí a la par me parece que eso se convierte en un ciclista que está en infracción por ejemplo e incluso el tema de los peatones también que debiéramos cruzar en la esquina y cruzamos por cualquier lado bueno el tema de la ciclovía Raúl el tema de la ciclovía yo ahora te voy a parece de que cuando llegan las épocas en la época de elección porque la ciclovía les cayó como algo en el bolsillo y dijeron con esto la reventamos y se les vino todo en contra ¿por qué? porque no hubo un estudio no hubo un análisis no hubo un estudio de lo que es Viedma por una cuestión de que vos no podés tirar en forma indiscriminada ciclovía por todo porque primero se tiene que analizar cuáles son los lugares donde más circulación hay en forma más circulación de gente que viene desde los barrios hacia el centro ¿sí? no pueden ingresar la ciclovía no tendrían que ingresar al centro yo vengo de una ciudad como es capital federal o sea ciudad autónoma de Buenos Aires y las ciclovías yo las veo hace mucho antes inclusive Viedma ya de antes ya tenía ciclovías no es que trajeran una novedad acá pero eran ciclovías acorde porque eran chiquititas acá pusieron ciclovías donde ocupan dos metros de una calle de una arteria en esos dos metros que ocupan no se fijaron no pusieron a contar a ver cuántas bicicletas pasan porque yo la otra vez puse a un pibe me ayudó entre viernes y sábado y contó 365 autos y cuatro bicicletas entonces no podés en una relación absurda acotar una arteria de circulación principal por cuatro bicicletas entonces no tiene relación pero bueno fue el análisis en ese momento ahora la ciclovía no tendría que llegar al microcentro de Viedma la ciclovía se tendría que cortar o sea cuando uno llega a la parte del microcentro tendría que ingresar caminando inclusive los estacionamientos están mal distribuidos en Viedma por una cuestión de que yo sé vienen todos los empleados públicos hacia el centro y uno se da cuenta que cuando no cobraban en la costanera los empleados públicos dejaban todos los autos en la costanera y iban caminando hasta el trabajo y eso fue una solución bárbara ¿por qué? porque ahí te das cuenta de que no tienen problema en dejar el vehículo en un lugar donde no van a ser multados y caminar hasta el lugar de trabajo ahora por ejemplo no hay un lugar para estacionar en Viedma es una barbaridad eso es una aberración es una cuestión de estudio todo esto hay que estudiarlo y ver como así también en Viedma no tendrían que ingresar camiones de alto tonelaje porque yo lo estuve mostrando en las redes rompen todo rompen todo y quien paga eso el frentista rompen los accesos o sea tenemos una circunvalación que no está armada no está bien hecha no está ni siquiera señalizada pero los camiones tendrían que entrar por la circunvalación de Viedma hasta el parque industrial y volver a salir por la circunvalación no ingresar al ejido urbano para eso mandaron a la anónima que ponga los depósitos afuera pero sin embargo siguen detonando todo Viedma con camiones de alto tonelaje eso me parece una falta de respeto al ciudadano bueno de hecho a ver si hablamos de tonelaje y peso está complicado construir en el cóndor porque los camiones no podrían pasar con los materiales por el peso claro es una complicación y si querés que el cóndor crezca y la gente invierta y todo lo demás ¿cómo lleva los materiales? ¿de una bolsita de cemento en el auto? no 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 los materiales hacia el cóndor vos viste que tenés vos venís por ruta las rutas nacionales están preparadas para que un camión de diferentes toneladas pase inclusive está regulado por eso están las balanzas y todos los demás claro ahora que pasa ese camión no puede ingresar al ejido urbano porque el ejido urbano no está preparado tampoco puede ir al cóndor ese camión el camión puede ir al parque industrial hay una discusión en ese sentido porque si no puede ir al cóndor está transitando por la misma ruta por la ruta 1 por el acceso y vos fijate justamente ahí donde pasan los camiones está todo detonado claro ahí te da el ejemplo sería cuestión de ese pedazo de ruta ahí es donde está la comunicación entre provincia y el municipio claro porque inclusive ves esos son los detalles cuando vos me preguntaste yo no te lo respondí enseguida y yo te lo tendría que ahí te he pedido disculpas te tendría que haber respondido cuál es la relación entre provincias se tiene que comunicar la provincia por supuesto ahí está el ejemplo inclusive el tema de las cloacas las cloacas de Viedma no están diseñadas para Viedma o sea para lo que es Viedma hoy están diseñadas para el Viedma de 1980 con los habitantes de 1980 entonces ¿qué pasa? el municipio yo me gustaría ver cuántas notas envió al ente regulador porque si vos tenés una empresa que presta servicio que es parte del Estado y parte privada tiene que haber un ente regulador y es el que tiene que estar pinchando y pinchando bueno acá parece que no pasa nada bueno hay que molestar un poco al ente regulador porque cobrar el agua cobrar el saneamiento es muy lindo pero tienen que invertir también en la localidad y en la provincia entonces señores pónganse los pantalones porque si no el municipio tiene que dar una respuesta inmediata la puede dar así como también el sistema de biodigestores en gran escala se puede hacer para un barrio dos barrios y que no es algo no es algo muy caro pero bueno si ellos no dan la respuesta la tiene que hacer el municipio pero el municipio ya sabés de que no se hace cargo de las cloacas de Viedma porque es una cuestión provincial claro pero hay formas de regular esto y si hay que hacerlo hay que hacerlo no queda otra no podés estar el ciudadano no puede estar viviendo con aguas servidas en la calle los pibes vos sos una persona que recorres los barrios porque te he cruzado ahí yo sé que vos andás en los lugares bravos de Viedma en los lugares donde no va nadie y vos sabés vos viste vos sabés los muchachitos ahí en la tierra porque el que no fue nunca al barrio no tienen no tienen forestación falta forestación falta y están en la tierra jugando y hay aguas servidas y los pibes ahí es no 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 es una locura vos sos el tipo que me decís trabajaste mucho en el estado porque también en la actividad privada y ahí se plantea siempre una discusión cómo generar por un lado más empleo por otro lado por ejemplo la producción del IDEBI como esa materia prima ponerle valor agregado ¿qué pensás vos de lo que tiene que ver con el IDEBI la misma fea municipal como está planteada hace tiempo y el parque industrial que como hablábamos hoy al principio tiene notorias diferencias con Patagones por ejemplo desde el punto de vista de ingresos brutos que es muy significativo para aquel empresario que se quiere erradicar bueno cuando hablan en épocas electorales como estamos ahora ahora cuando hablan de producción del IDEBI cuando hablan del parque industrial todo lo que vos me estuviste tocando lo primero que te dice es la tomatera la tomatera la tomatera todo el mundo recuerda eso claro o idelecto bueno tal cual pero la gente tiene que saber de que para que una tomatera funcione para que una inversión así como la tomatera teníamos funcione tiene que haber un no sé si un 65 o un 72% del IDEBI abocado a la producción de tomate porque esto ya está estudiado ¿si? y es lo que llevó a que la tomatera se funda porque tienen que estar continuamente o sea tiene que ser para que para que tenga beneficios económicos la empresa que realice esto tiene que tener esa producción y es muy difícil poner a todos los productores del IDEBI a plantar tomates porque ahí ahora tenemos gente que trabaja con field gente que trabaja con cebolla gente que trabaja con frutos secos ¿cómo hace para agarrar de un día para el otro dar vuelta a todo eso y poner todo producción de tomate? por eso el político no tiene que mentir en este sentido tiene que ir con la realidad económica del hoy la realidad económica del hoy lo que hablamos frutos secos cebolla feedlot esa es la realidad que tiene el IDEBI hoy está funcionando así el sistema de producción del IDEBI y eso no o sea cuando está instaurado esta forma de producción uno desde el municipio de políticas fiscales puede mejorar un montón de cuestiones pero no cambiarle el sistema de producción porque no lo va a poder hacer es mentira el que te dice eso te va a mentir y que me lo venga y que me lo discutan pero que me lo den con fundamentos económicos que de un día para el otro y está esto es simple Raúl vos tenés una economía vos tenés tanta plata en tu bolsillo y vos sabés lo que vas a gastar en el mes y que yo de hoy para mañana te diga bueno dejá todo eso y tenés que gastar cuatro veces más lo vas a poder hacer un diablo entonces no mientan es así decimos un poco también con respecto al tema de la feria municipal que muchos discuten si el lugar no el lugar si lo que vende lo que no vende los días el tema de la feria municipal es un tema muy delicado sí es un tema que hay una hay una ordenanza que yo la tuve en su momento en las manos hace mucho tiempo que no sé si fue modificada en forma posterior tendría que estudiar el tema ese donde decía de que en la feria se podían vender productos de la zona o sea todo lo producido en el Idevi era lo que se podía vender en la feria esa era la ordenanza que yo había leído en su momento qué pasa si uno va a la feria va a ver que encuentra frutas que no son de estación encuentra verduras por ejemplo banana kiwi que no son de acá no es producción de acá entonces ya es un comercio que habría que regular hay que regularlo y hay que agarrar y poner los puestos como corresponde y no puede ser de que la gente se esté matando de frío si igual trabajan dos veces a la semana y en esas dos veces a la semana le estamos entregando el movimiento de todo Viedma a un sector entonces hay que armarlo bien como corresponde porque es un comercio más o no seguro cómo estás planteando la relación si fueras intendente con los gremios con el trabajador municipal y qué cantidad de funcionarios crees que merecería tener el municipio a esta altura esa es la sorpresa la frutilla el postre por eso te la dejé para el final estoy hablando en el SOYEM sobre el tema yo la política que yo quiero instaurar primero de que una distribución de funcionarios como hay hoy a mí no me sirve a mí me sirve el empleado municipal con trayectoria que tiene muchos años de servicio y que sabe cómo se hace el trabajo cuál es el trabajo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer esa persona tiene que tiene que estar en el lugar de tendría que estar gerenciando según la antigüedad y según la capacidad y lo que sepa hacer y además lo tiene que demostrar y lo que no sepa se tiene que capacitar porque no se trata de llenar de cargos públicos se trata de trabajar con lo que hay y salir adelante y la verdad estuve en el estuve hablando en los sindicatos y bueno están de acuerdo que hay que respetar al trabajador municipal bueno y la última no es una pregunta sino que hay que tener en la cámara decirle al viedmense por qué te tiene que votar bueno me tiene que votar porque yo soy una persona nacida criada acá que quiero algo para Viedma quiero dejar algo en Viedma y bueno soy uno más soy uno más de Viedma y con qué número de lista te encuentran estamos la 2.16 2.16 que encabeza Miley Miley Ariel Rivero y Cristian Pompático está José Bala como legislador y Franco como como concejal después tenemos toda la lista el resto de la lista bueno te agradezco que hayas venido gracias bueno seguramente estaremos compartiendo la palabra de otro candidato más y cuando tengamos los nueve van a estar todos publicados en Mapuchito Noticias gracias